Música Quería impartir algo que el Señor ha depositado en mi espíritu en estos días a raíz de toda la palabra que la casa viene recibiendo que como casa venimos recibiendo Hay una gran carga, podría decir, por lo menos en mi vida como profeta es cómo lograr que todo lo que esta generación está oyendo toda esta palabra que está oyendo o que estamos oyendo porque estamos incluidos en esa generación pero uno tiende siempre a cuando piensa en una generación piensa más en los hijos, en los nietos pero en realidad nos incluye a todos El gran desafío es, hermanos, cómo implemento lo que estoy oyendo Cómo lo implemento Cómo vamos a trabajar Y en esta mañana quiero hablarte como padres como padres biológicos, como abuelos pero también como padres generacionales, espirituales que somos Amén A la familia, hermanos, se nos delegó la autoridad para la formación y la preservación de la vida del Hijo de Dios Es a la familia Es al matrimonio Y cuando hablamos de familia no solo ves tu familia que obviamente que la incluye sino como familia de Dios en la tierra Somos su familia Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre Nuestro Dios El Padre Eterno que siempre está esperando a sus hijos como oíamos la semana pasada Aquel que se fue de la casa tomando su herencia creyendo que todo lo podía solo Se frustró, hermanos Porque solo no se puede nada Ni aún con todo el dinero del mundo porque él se llevó dinero y mucho Pero lo malgastó Y entró en frustración, en pánicos En tantas cosas Y dijo, si vuelvo a la casa de mi Padre allí siempre hubo pan Y había pan Y había perdón Por eso yo lo que quiero declarar en esta mañana, hermanos que es un Ayer mientras estaba orando a la mañana fue una experiencia espiritual muy fuerte Y vino una palabra a mí La palabra inanición En mi vida he pensado No, no he pensado Sé lo que es, obviamente Pero fue tan fuerte que comencé a orar e interceder por esto porque lo que yo pude ver, hermanos es que hay una generación que está muriendo de inanición Inanición Obviamente, todos lo saben es morir por falta de alimentos Sabe que una persona puede vivir entre 40 y 60 días sin ingerir alimentos Eso es lo máximo Pero una persona puede vivir entre de 3 a 5 días sin beber agua Y esto me llevó a pensar y a meditar profundamente en cómo estamos como padres generacionales transmitiendo impartiendo ejecutando esta vida implementando cómo la implemento en mi casa en mi vida práctica cómo la implemento en el trabajo en la facultad en tu oficio en tu empresa cómo estoy implementando la palabra que estoy recibiendo el pan porque obviamente que tus decisiones y las mías van a mostrar el fruto a la corta o a la larga ¿no? Y a veces el fruto es doloroso y a veces también no es solamente porque tomé malas decisiones sino algunos que están a mi alrededor toman malas decisiones y nos termina afectando todo pero yo no quiero hablar de eso en esta mañana hermanos estamos edificando y perfeccionando la generación de lo imposible decirle al que tenés al lado estamos edificando y perfeccionando a la generación de lo imposible si usted lo mira humanamente es imposible levantar una generación de carácter estable que profundice realmente en la vida del espíritu ya vamos a avanzar un poquito más yo creo que la ejecución y la implementación de la palabra de lo que venimos recibiendo vamos a hablar hoy de nosotros ¿no? la palabra por supuesto que es global y nos cabe a todos pero vamos a hablar de nosotros de los que estamos oyendo hoy aquí la ejecución y la implementación perdón ha sido mediocre hermanos porque si no estaríamos viendo ya otros frutos a esta altura de la vida y esto no pretende que usted salga condenado de este lugar al contrario sino que salga desafiado sabiendo que a usted se le ha delegado la autoridad para preservar la vida del hijo de Dios dentro de su hogar amén y la falta de madurez hermano entonces no hemos tenido la implementación exacta en cuanto a un como dijo Gaby recién en cuanto a un diseño que es eterno y que es perfecto como es el diseño de matrimonio y de familia como es el diseño eterno de su iglesia hemos sido escasos en la ejecución en la implementación ¿no es cierto? entonces muchas veces nosotros cuando hablamos de falta de madurez pensamos que la falta de madurez o cuando vemos a un joven o a un adulto ¿no es cierto? decimos es un inmaduro ¿no? y lo vemos como inmaduro porque es como un niño ¿no? es un niño que hace lo que se le da la gana lo que siente un día va a parar no, no, no hermanos en el reino de Dios en el ámbito que nos movemos inmadurez es mucho más serio que ser un niño caprichoso es una enfermedad mortal y yo quiero que usted reciba esto en su espíritu y sé que nos sacude como me sacude a mí es una enfermedad mortal una generación está muriendo de inanición porque no están comiendo los nutrientes correctos algunos porque deliberadamente los rechaza y están fuera ¿no es cierto? y nuestro desafío no es andar juzgando sino anunciarles pero muchos estando en estos ámbitos también están desnutridos porque no están comiendo el alimento sólito y quiero ir entrando en esto entonces lo humano hermanos muchas veces se queda muy corto para describir la experiencia de lo divino no sé si te habrá pasado no te alcanzan las palabras vos querés describir algo que estás experimentando no sé es como si yo quisiera en esta mañana describirte totalmente lo que yo experimenté ayer y te quedas corta no alcanzan las palabras porque lo humano es acotado podríamos decir ¿no es cierto? no tenemos no tenemos de esa porque lo espiritual es algo que no solo se puede no se explica sino se vive decirle al que tenés al lado lo espiritual se vive ¿amén? entonces no seamos expertos hermanos que lo sabemos todos y menos lo que es esencial porque a veces nosotros nos creemos que lo sabemos todos y hoy tenemos una generación así que se cree que lo sabe todo y se cree que lo puede todo y se cree que lo puede digitar como se le da la gana y que todo va a funcionar y no es así hermanos bien sabemos que no es así no somos los superpoderosos el único que tiene el poder y dice que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza es si vivimos sometidos si vivimos realmente en su voluntad entonces hoy tenemos maestros ¿no es cierto? y gloria a Dios por los maestros de la casa por la escuela de ministerio por los disipulados una casa que está permanentemente educando y educando y educando y es más estamos pensando y considerando seriamente la educación de nuestros hijos ¿sí? cuando me refiero a lo que es el sistema que está ofreciendo entonces que bueno y los maestros es algo maravilloso y los bendecimos a todos no es mi caso porque yo no soy maestra pero los que forman el carácter son los padres no son los maestros el maestro enseña el maestro te va a brindar cientos de herramientas ni hablar el maestro que te va a dar la clase en la escuela de ministerio te va a brindar muchas herramientas pero hermanos el carácter de los hijos el carácter de los discípulos el carácter de esta generación no lo forman los maestros lo formamos los padres amén así que entonces quería con esto con esta idea en mente con esta plataforma podríamos decir es así entonces cuando la iglesia que está fundamentada en el hijo realmente se vuelve imparable ¿no? imparable pero es cuando tenemos las cosas bien claras y quiero entrar en esta mañana solamente voy a a tocar tres puntos primero voy a hablar de segunda de Timoteo 2 del 1 al 7 en la NTB yo no le pasé los textos nunca ellos ellos se preparan antes yo no pasé nada no me di cuenta perdón la verdad entonces vamos a leer y a este punto yo le llamo generación con carácter dice así no sé si está la NTB acá si lo tienen segunda de Timoteo 2 del 1 al 7 si no usted sigue la lectura de lo que yo voy leyendo Timoteo mi hijo mi querido hijo sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables ahora enseña estas verdades a otras personas personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros es decir no te quedes con el pan para vos solo es para repartir ¿no? soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas y el agricultor que se fuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor ahora bien quiero detenerme en esto que es lo que vamos a hacer énfasis dice piensa en lo que te digo el Señor te ayudará a entender todas las cosas pero en la Reina Valera dice considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todas las cosas ¿de cuántas? de todos decíle al que tenés al lado de todos los asuntos de la vida ahora la importancia y el énfasis es toda la palabra es extraordinaria inclusive lea todas las cartas a Timoteo un joven realmente preparado y entrenado aunque no había nacido y no había no había crecido podemos decir en el ámbito perfecto porque su padre era griego y su madre cristiana su abuela también lo habían criado y lo habían preparado y entrenado de tal manera y con tal carácter que cuando el apóstol pasó por ahí dijo este muchacho se viene conmigo ¿cuántos estamos preparados? yo pregunto ¿cuántos estamos preparando una generación así? ¿amén? que cuando llegue la hora están listos no tengamos que mandarlos a preparar sino que ya estén listos pero no me no me voy a quedar ahí sino que lo que quiero hacer énfasis en este día es en la palabra considera la palabra considera significa según el diccionario reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo muy bien esto es en el ámbito común ¿no es cierto? donde nos movemos ahora es reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo conforme le agregaría le agregaría yo a lo que la palabra de Dios enseña porque nosotros criterios tenemos para ser dulces argumentos no nos faltan nunca pero qué bueno hermanos que empecemos a considerar y que usted esta palabra la pueda llevar a su hogar y sentarse en las mesas y y tener conversaciones donde se considere realmente qué pasos vamos a tomar donde se considere la palabra no lo que el sistema está diciendo ya voy a entrar un poquito más en eso entonces emitamos hermanos el juicio correcto y el cielo se va a mover porque nosotros cuando emitimos juicios principalmente cuando estamos a solas cuando estamos hablando con alguien son nuestras propias opiniones no estamos considerando la palabra no estamos considerando lo que Dios nos está hablando lo que nos habló la semana pasada lo que nos habló el mes anterior lo que nos habló porque hay un hilo conductor en la palabra hermanos Dios no anda hablando así cosas en morse para que no en algún idioma raro complicado no 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 solo solo Jesús habló en parábolas no para que dice que aún cuando oyen no entienden por qué cuál era el propósito hermanos que solamente entendieran los que tenían hambre así de simple no cualquiera entiende una parábola porque si la lees como una historia más pero una parábola tiene una profundidad una riqueza no quiero entrar en eso solamente la entiende la comprende aquel que realmente considera esa palabra se sienta a meditarla qué quiere decir con esto cómo es aplicable esta palabra a mi vida amados queridos todo criterio natural es una invitación a las pérdidas y esto remarquelo si está escribiendo todo criterio natural por más conocimiento que vos tengas que no lo estamos desechando ya voy a hablar más de eso pero todo criterio natural es una invitación a las pérdidas a las pérdidas de qué a las pérdidas de las cosas del espíritu nuestras opiniones pueden ser muy buenas pueden como dice como sabíamos decir antes podés tenés la razón pero esa no es la verdad así de simple vos podés tener muchas razones yo también razones tenemos suficientes pero esa no es la verdad eso es lo que tenemos que considerar entonces usted tiene que saber como padre biológico y como padres generacionales que somos que todo hermano criterio natural es una invitación a las pérdidas y vamos perdiendo y vamos perdiendo y vamos perdiendo vamos perdiendo el tiempo vamos perdiendo la fuerza vamos perdiendo la creatividad vamos perdiendo los hijos vamos perdiendo la economía vamos perdiendo y perdiendo y las tinieblas quiero decirte y usted lo sabe bien son sistemáticas las tinieblas no andan perdiendo nada no están jugando están intentando sistemáticamente y vaya que si van adelante ¿no? todo lo que estamos oyendo y viendo en estos días destroza el corazón hermanos ver esta realidad ¿no es cierto? tapada disfrazada de grandes personajes es terrible no quiero entrar en eso entonces hermanos no tengamos diversidad de opiniones sino el criterio divino ¿cuántos dicen amén? no tengamos considera esto en esta mañana no tengas diversidad de opiniones tus hijos van a venir con muchas opiniones los discípulos vienen con muchas opiniones la gente tiene muchas opiniones no consideres esas opiniones considera la opinión podríamos decir o el criterio que Dios tiene para ciertos asuntos porque eso será lo único que te va a llevar al destino ¿amén? entonces nosotros Gaby siempre habla de esto debemos identificar en qué mesa nos estamos sentando usted debe identificar en qué mesa se sienta su hijo no se olvide que nuestros hijos salen a las 8 a las 7 de la mañana vuelven a las 2 de la tarde salen de nuevo ¿usted sabe en qué mesa se han sentado? porque y no estoy hablando de una mesa de comer porque a veces la escuela puede ser una mesa los ámbitos donde están las amistades entonces empecemos a considerar y a trabajar responsablemente con respecto a esto hermanos porque sabe que el alma humana no sabe ser generosa en la dimensión de lo que es del espíritu porque hoy quiero hablar de espiritualidad de nuestra espiritualidad hermanos y el alma muchas veces y usted lo ha oído hasta el cansancio esto el alma no sabe ser generosa en la dimensión que lo es el espíritu el alma es corta por naturaleza hermanos es corta y es escasa cuando hablamos del alma hablamos de nuestros sentidos internos ¿no es cierto? de nuestro corazón de nuestras emociones de nuestros pensamientos es corta es escasa para poder entender lo divino lo eterno es desde el espíritu que se gestiona no podemos dejarnos llevar por lo que yo estoy sintiendo por lo que estoy viendo porque seguramente que se va a quedar corta y quizás muy probablemente no te lleve al destino eterno del padre de lo que Dios tenía planificado entonces y el alma hermanos cuenta con recursos acotados y no renovables el alma solamente necesita ser sometida a la voluntad de Dios y también algo que debemos aprender solamente les doy la cita no lo voy a leer para no tomar tanto tiempo Isaías 54 del 2 al 3 una palabra profética del profeta Isaías él decía ensancha el sitio de tu tienda las cortinas de tus habitaciones sean extendidas corre tus estacas hermanos toda esa palabra que ha sido muy predicada inclusive por mí también siempre la vimos como algo externo me tengo que ensanchar me tengo que agrandar tengo que agrandar el negocio tengo que estudiar más lo incluye sí pero en realidad es una palabra que se refiere a nuestra alma porque nuestra alma es escasa para ver lo divino es escasa es acotada no tiene recursos renovables los recursos renovables están en el espíritu son divinos entonces yo necesito trabajar ensanchar mi alma porque el alma me hace ver todo lo negativo todo lo malo todo lo que no se puede que yo no sé qué le pasa a Dios que se le agarró conmigo que se llevó a mi familia que haya enfermedades hermanos después voy a terminar con ese salmo que he leído el domingo pasado la vida es así en esta vida estamos de paso entonces empecemos a considerar los asuntos de la vida desde lo eterno porque todo lo demás es pasajero ahora como es nuestra voz dice en segunda de corintio que se lo quiero leer 6 del 11 al 13 Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto otra vez Pablo nosotros le podemos hablar esto a nuestros hijos hablar esto a nuestros discípulos dice nuestra boca dice el apóstol Pablo se ha abierto a vosotros o corintio vamos a decir nuestra boca se ha abierto a vosotros o la bulayenses ¿no? o toda esta zona o cordobeses o lo que sea o argentinos vamos a decir nuestro y también porque hay muchos que se conectan y no son de Argentina a todos hermanos a todos nuestra boca dice se ha abierto a vosotros nuestro corazón se ha ensanchado decía el apóstol ¿no? él había ensanchado su corazón no estéis estrechos en nosotros o sea que tenían una mala devolución ¿no? pero si sois estrechos en vuestro propio corazón dice pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensanchados también vosotros después trabajela esta palabra hermano porque es fuerte o sea Pablo dice yo me he ensanchado nosotros nos hemos ensanchado con la palabra pero ustedes están re estrechos tienen un corazón tan estrecho tan acotado que no reciben nada entonces Pablo como una súplica ¿no? pues para corresponder del mismo modo y dice el apóstol como a hijos les hablo ¿eh? el Señor nos habla como a hijos siempre ensanchados también vosotros ¿sabe qué hermanos? somos estrechos muchas veces para lo divino para lo eterno para otras cosas no tanto ¿no? pero somos estrechos para lo divino por eso necesitamos trabajar profundamente y una palabra que venimos hablando desde el día desde que estuvimos en Buenos Aires cuando se soltó la palabra para este año y una de las cosas es que rico no es el que más tiene hermanos rico es el que menos necesita decirle al que tenés al lado rico no es el que más tiene rico es el que menos necesita ¿por qué? porque se sabe suplido porque yo puedo asegurarle que conozco a gente que tiene mucho dinero y es pobre es acotada es escasa su espíritu está en cualquier cosa que de eso quiero hablar ahora entonces rico no es el que más tiene rico es el que menos necesita ¿por qué? porque se sabe suplido porque extrae permanentemente de las riquezas inescrutables que están escondidas en nuestra vida y Dios como es un Dios un Padre que se provee para sus hijos permanentemente habrá pan considera lo que le te digo decirle al que tenés al lado considera amén ricos son realmente los hijos amados de Dios que gestionan desde las riquezas eternas esos son los ricos no estamos hablando aquí de adquisiciones materiales ¿qué las puede incluir? nadie está en contra de eso si lo que nosotros tenemos hermanos sea tu empresa tu negocio tu profesión tu casa tu trabajo lo que sea tu campo lo que sea está realmente sometido para ser la voluntad de Dios y para que el Evangelio avance yo te aseguro que vas a prosperar ilimitadamente ahora cuando nosotros las cosas que tenemos las queremos agarrar para nosotros mismos considera lo que te digo amén segundo estamos en un mundo hermanos de diferentes espiritualidades nosotros como hijos amados de Dios practicamos una espiritualidad confesional ¿no es cierto? ¿qué es lo que confesamos? nosotros confesamos la palabra hablamos de la palabra de la Biblia obviamente de Cristo de la cruz de su muerte resurrección de una vida glorificada es una espiritualidad confesional la que nosotros practicamos ¿no es cierto? ahora en el Evangelio de San Juan por ejemplo y muchos de ustedes hicieron la materia en el Evangelio trata de explicar en un sentido lo que es la vida espiritual y lo hace por medio de muchas figuras ¿por qué motivo hermanos? porque el espíritu la vida espiritual la espiritualidad que vos y yo tenemos no se puede explicar con palabras solo hay que vivirla hay que experimentarla esto es la gran diferencia entre una cosa y otra la vida del espíritu se practica la vida del espíritu se disfruta la vida del espíritu se experimenta no es algo hermanos que es de voz a oído no nosotros hemos creído que por andar repitiendo y repitiendo y repitiendo y que le entre en esa orejota y que no sé que tiene no la espiritualidad la vida plena esta vida que se disfruta el vivir realmente considerando la palabra no es de voz a oído es por la vida del espíritu claro que lo vamos a hablar y claro que necesitamos oír pero si eso solamente queda acá y no baja acá y es una generación que está oyendo mucho pero no sabe cómo implementarlo cómo ejecutarlo entonces necesitamos levantarnos realmente fuertemente no es fácil hermanos verbalizar la experiencia del espíritu no es fácil ahora bien todos nosotros somos conscientes que no sólo hay una espiritualidad confesional que es la que vos y yo practicamos que es este evangelio maravilloso hay también espiritualidades antropológicas culturales está lleno y cada día más usted sabe que hay budistas hay musulmanes hay hindúes sabe que hay no heberistas que hay hay toda una tendencia ahora de las constelaciones y no sé cuántas cosas no vamos a entrar en esto pero la realidad es hermanos que no sólo hay una espiritualidad confesional no sólo estamos nosotros los espirituales porque quiero decirte algo todo ser humano nace con un vacío interno si algo hizo la pandemia es que dejó en evidencia el vacío del hombre y la mujer lo dejó claramente en evidencia al punto que muchas personas terminaron deprimidas angustiadas enfermas atormentadas literalmente por el vacío porque ese vacío existe es real hermanos es un espacio que ha sido creado intencionalmente para que lo ocupe él la vida de su hijo en nosotros ahora hay espiritualidades antropológicas centradas totalmente en el hombre culturales espiritualidades realmente que tienen que ver con tantas cosas ecologísticas espiritualidades ateas gente que se declara atea pero en su espiritualidad en lo que él ha llenado en su ser interior puedo asegurarle que a veces hacen más obras que todos nosotros juntos entonces eso es lo que tenemos que empezar a considerar por favor no se trata simplemente de que vengamos a las reuniones nos sentemos y que estemos en discipulado porque la vida nuestra no pasa no gira dentro de cuatro paredes nuestra vida es ahí afuera y es ahí donde manifestamos el cielo en la tierra la realidad de lo que vivimos es afuera es en los días de dolor es en los días de desilusión es en los días de tanto abuso y tanta perversión como hay en este tiempo de tanta violencia de todo tipo pero usted tiene que saber a lo que se está enfrentando hermanos por favor necesitamos saber que nuestros hijos nuestros nietos que las personas que estás disipulando están expuestos las 24 horas a esas espiritualidades y no estamos para andar compitiendo sino para andar manifestando para estar expresando y a veces ni siquiera se necesitan tantas palabras sabe que muchas de estas personas en realidad la mayoría por no decir todos lo que ellos lo que para ellos significa es encontrar disfrute en la experiencia cotidiana y usted oígalos y te aseguro que si no estás bien plantado hay algunos que voy a decir ah la miércoles la tienen más clara que nosotros póngase póngase a escuchar si tiene la madurez escuche algunos y usted va a ver todas las espiritualidades que hay y te puedo asegurar que te van a presentar argumentos y todo lo que sea y no estamos hablando en contra estamos hablando hermanos de que estamos aquí para gobernar que estamos aquí para establecer su reino que estamos aquí para manifestar la realidad del cielo que ya fue traída que es Cristo para manifestarla y expresarla entonces hay toda una generación que quiere experimentar el disfrute tener ese disfrute en la vida cotidiana ahora yo te pregunto hermanos y me lo pregunto a mí mismo nosotros disfrutamos de este evangelio disfrutamos de la vida del espíritu disfrutamos hermanos el caminar día a día 24 7 con la guía del espíritu santo la persona del espíritu santo que es el que sabe que es el abogado que es el que te consuela que es el que nos hace recordar disfrutamos esas cosas porque hay momentos hermanos que quizás nuestra apariencia nuestras expresiones nuestras opiniones terminan haciendo creer a nuestros hijos que es un peso tener que rendir cuentas tener que estar en la reunión tener que ofrendar sembrar para las misiones dar nuestros diezmos y ofrenda hermanos nadie te va a obligar pero yo te puedo garantizar que vivir en la ley divina considera lo hermano no hay nada como eso no hay nada como vivir en la voluntad eterna y perfecta de Dios y ser consolados y ser guiados por el espíritu santo hermanos entonces por el solo hecho hermanos de ser ser humano se tiene la capacidad espiritual por solo el solo hecho de ser ser humano vuelvo a repetirte porque fuimos creados con ese hueco por decirlo de una manera no es un hueco obviamente es un espacio que Dios lo ha diseñado nos ha diseñado ha diseñado a sus hijos entonces hermanos que es lo que necesitamos en este tiempo este será un año de hablar de que todo ha sido reconciliado en él todo absolutamente pero este mes es puntualmente reconciliados con la palabra hermanos reconciliémonos con la palabra consideremos la palabra consideremos lo que se nos está enseñando lo que estamos aprendiendo lo que se nos está impartiendo porque definitivamente es lo único que nos va a llevar a nuestro destino no hay otra cosa algunos desarrollamos la espiritualidad profundamente y otros que tienen otras espiritualidades también la desarrollan profundamente hermano simple y sencillamente que nuestra espiritualidad está fundamentada en la verdad Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad te hará libre por eso cuando Gaby ministraba acerca de ser saludables hermanos empecemos a considerar ciertas cosas dentro de nuestros hogares ¿cuándo entraron? ¿cómo entró esto? ¿por qué estoy viviendo ciertos asuntos? ¿por qué nada está funcionando en casa? ¿por qué los hijos no se sujetan el matrimonio no funciona la economía está pata para arriba el trabajo no sé qué los parientes ni me hablan hermanos empecemos a considerar porque vuelvo a repetirte lo que dije al principio las tinieblas son sistemáticas y ellas están todo el tiempo esperando de una forma u otra cómo entrar pero nosotros muchas veces dormimos no consideramos tenemos nuestras propias opiniones entonces vuelvo a repetirte la espiritualidad la vida del espíritu lo que nosotros vivimos es algo muy profundo sabe que cuando los religiosos cuando los griegos lo escucharon a Jesús esto es algo que me impactó porque ellos estaban acostumbrados los griegos habían leído a Pitágoras a Platón a Aristóteles a Sócrates claro y de repente lo empiezan a escuchar a Jesús y ellos empezaron a argumentar entre ellos pero de dónde este tipo saca estas cosas si no estudió de dónde está sacando lo que está hablando porque ellos eran unos bochos unos filósofos no es cierto estaban todo el día filosofando tenían mucho conocimiento y de dónde saca Jesús todo esto del Espíritu yo quiero decirte en esta mañana fuertemente y no es que estemos en contra de que estudien ni nada de eso al contrario active a su hijo por favor que se preparen que se entrenen pero todo el conocimiento humano hermano para poco es provechoso va a ayudarte en la gestión de la vida por supuesto no estamos diciendo trabajá estudiá preparate entrenate entrená tus hijos hacele por favor estudiar idioma que practiquen deportes que aprendan algún instrumento está buenísimo está buenísimo que cultiven realmente las inteligencias que nuestros hijos tienen pero hermanos no se trata de ese tipo de conocimiento se trata de un conocimiento que se experimenta Jesús dijo les conviene que yo me vaya porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo y Él les enseñará cuántas veces amado has considerado eso cuando tenés que tomar una decisión cuántas veces o fuiste a consultar al abogado al contador y está bien porque para eso se prepararon pero antes considera lo que la palabra dice considera conforme a la nutrición que has venido recibiendo será esto los chicos los jóvenes los adolescentes están considerando conforme a la palabra o estamos tomando decisiones o estamos haciendo la plancha mientras consideramos hermanos no hay tiempo para perder la vida pasa rápido rapidísimo te diría entonces se descubren como te decía en este tiempo tantos vacíos interiores que no los llena nada no los llena el conocimiento pregúntale a muchos y usted conoce a mucha gente quizás usted mismo ha pasado por ahí por depresión por angustia por ataques de pánico por esto por lo interminable la lista te ayuda te ayuda la plata te ayuda el conocimiento no porque es un vacío interior que solo puede ser lleno por la presencia bendita de su hijo hermanos por eso lo que debemos recuperar es una vida de oración una vida de intimidad una vida de comunión como decía Gaby la comunión sana hermanos dejá de huirle al discipulado dejá de huirle a las reuniones dejá de huirle a los santos y andar juntándote con no sé cuántos nadie está cuestionando las amistades hermanos por favor pero si te estamos diciendo toma un tiempo para sentarte en mesas del espíritu toma un tiempo para sentarte en las mesas que te van a edificar amén entonces vuelvo a repetirte la experiencia del espíritu no se transmite de voz a oído la experiencia del espíritu se vive amén y tampoco podemos pretender que todos vivan la espiritualidad de la misma manera porque nosotros empezamos a perseguir a la gente no porque este no sé este no este no hace esto no hace lo otro no ora así no ora acá ora con esta palabra y no ora con la otra mire eso es una cada uno vive la espiritualidad a su manera pero vívala amén vivámosla Dios habla hermanos Dios te puede hablar cuando vas en la bicicleta cuando estás no sé haciendo las cosas del hogar a los varones cuando están en el campo cuando estás trabajando Dios sigue hablando su espíritu santo no se ha callado entonces capacitemos y entrenemos nuestros sentidos espirituales hermanos y les dejo para que lean hebreo 5 del 12 al 14 también una palabra que dice ya deberían ser maestros y son niños les tengo que volver a repetir las mismas cosas y termina diciendo el alimento sólido es para los que son maduros los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo hermano ¿cómo vas a distinguir entre lo bueno y lo malo? porque estás capacitado entrenado los asuntos de la vida las cosas que experimentamos no tienen otra pretensión divina que no sea la de capacitarnos y entrenarnos para que demos a la medida ¿qué medida? la de fulano de mengano no a la medida de Cristo a la medida de su hijo entonces sigamos capacitándonos y entrenando nuestros sentidos espirituales dentro del matrimonio hermanos reconsideremos matrimonio reconsideremos familia reconsideremos cómo vamos a educar a nuestros hijos hay dos palabras que están muy de moda primero esta reconsiderar pero también resignificar yo buscaba el significado porque eso se oye mucho ahora dice capacidad de otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una comprensión en el presente es decir dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta al pasado eso es resignificar y yo creo que todos nosotros si bien es una palabra muy conocida y usada en este tiempo pero espiritualmente hablando debemos empezar a resignificar ciertos asuntos que son eternos y que no los hemos considerado y quiero ir al punto 3 para ir cerrando para poder vivir y experimentar esta vida del espíritu hay que tener un orden interno vuelvo a repetir reconciliados con su palabra reconciliate con la palabra hermano que tus hijos se reconcilien con la palabra que los discípulos que los adolescentes los jóvenes los niños que no sea un esfuerzo que no sea un peso que no sea casi 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 para algunos un castigo sino que realmente sea una vida que se experimenta que podamos expresar realmente esa verdad completamente hermano Dios nos habla de un orden interior el orden y la responsabilidad con todo lo que Dios nos ha encomendado hermano eso es el orden si bien no habla de un orden externo que lo incluye por supuesto porque cuando el interior está ordenado todo lo externo se ve reflejado con ese orden y quizás a algunos les lleva un año dos años cinco años tres días pero todo se va ordenando conforme al orden interior conforme a la palabra rectora que tenemos en nuestro interior conforme a lo que estamos considerando pero no empieces por afuera no empecemos queriendo cambiar al otro empecemos por dentro el orden primero es interior primero me reconcilio yo con la palabra primero empiezo a tomarme tiempos para considerar quisiera desafiarte que en esta semana hermano o provocar a tu espíritu te tomes algunos minutos no es necesario que te pases el día pero tomate algunos minutos tomate algún tiempo para considerar al menos esta palabra lo que venís recibiendo en estos días considera primero ordena tu mundo interior amados no somos personas como les decía recién que miramos lo que nos falta más bien honramos al Señor con todo lo que nos ha dado en su hijo no estemos permanentemente enfocados mirando en lo que nos falta es que me falta esto es que me falta lo otro es que mi hijo no cambia es que la finanza es que el tiempo hermanos cuando vamos a considerar lo que se nos ha dado la vida plena la vida completa la vida eterna lo que todos que practican algún tipo de espiritualidad desearían tener porque todo lo que tienen hermanos es pasajero es esporádico se va en un abrir y cerrar de ojos cuando querés acordar no está más lo único que permanece en nuestra vida es lo eterno y es la vida de su hijo por eso no seamos personas que estamos siempre enfocadas en lo que nos falta más bien empecemos a considerar lo que ya tenemos porque en él lo tenemos todo y los ojos del entendimiento hermanos se nos van a ir abriendo para ver asuntos cosas lo que Dios nos ha dado a administrar y que no lo habíamos visto hasta ahora y se va a despertar la creatividad y vendrán ideas y vendrán proyectos y vendrán carreras para hacer y vendrán oficios para prepararnos pero hay que considerar hermanos hay que primero ordenarse internamente cuando hablamos de orden todos muchos piensan en lo externo pero no es lo interno hermanos honremos la vida está sonando la sirena pero hoy es día de cena así que tenemos un poquito de algunos minutos extras honrar la vida que nos habita hermanos adquirir la mentalidad de administrador y por gracia dar a conocer esa verdad honra la vida que te habita la vida del más grande la vida del que venció a la muerte con poder la vida del que resucitó al tercer día la vida del que ascendió y subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y nos sentó a nosotros con él honra esa vida hermanos estamos honrando tantas cosas como decía Gaby el domingo todo nos es lícito hermanos pero no todo nos conviene ¿por qué? porque nos terminan gobernando ciertas cosas si hay cosas de esta tierra que te están gobernando ya no están siendo lícitas para vos consideralo si te roba el tiempo si por estar en Instagram por estar en las redes has dejado de orar de leer la palabra de meditar de tener un altar de sentarte y hablar y hermano considéralo ya no es lícito entonces necesitamos revisar ciertos asuntos hermanos la mente de Cristo va siendo formada en nosotros no quiere Dios darnos comprensión externa hermano sino interna y por consiguiente vamos a empezar a comprender cosas externas algunas sí y otras no porque nosotros tenemos muchas preguntas hermanos mira Colosenses dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros tómela para usted para esta semana enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él todo lo que hagas hermano hacelo de palabra o de hecho hacedlo en el nombre del Señor y dando gracias a Dios amados no la espiritualidad no se trata de lecciones bíblicas sino de que sea revelado este conocimiento que tus ojos y los míos se abran cada día más para poder ver con mayor claridad tener una perspectiva para conocer la verdad tener un criterio eterno hermano porque sabe una cosa Satanás también conoce la debilidad conoce la debilidad de la mente tuya y de la mía de querer saber y saber y saber indagar y cuando nosotros estamos en esas debilidades que empezamos ¿será que esto va a suceder? ¿será que este asunto va a cambiar? ¿será verdad todo esto? no sé si te habrá pasado ¿no? bueno no te quedes ahí estos días hablábamos con Esteban por un asunto y decíamos no, no, no no te quedes ahí porque cuando vos le das lugar a la mente Satanás conoce la debilidad y te aseguro que va por todos los medios a tratar de entrar en ese terreno entonces hoy tenemos una generación de cristianos deprimidos angustiados con ataques de pánico con esto y con lo otro y no estamos juzgando eso hermanos sino que vamos a levantarnos con autoridad para denunciar todo lo que no pertenece a la vida de un hijo de Dios porque nuestra herencia es libertad y quiero terminar hermanos leyendo un versículo un texto quiero que vamos a pedir a los músicos si pueden pasar y vamos a terminar y quiero decirte fuertemente amado estamos muy por encima de la realidad natural estamos muy por encima de la realidad natural cuando vivimos en esta vida del espíritu cuando activamos nuestros sentidos espirituales estamos muy por encima pero lo natural a veces ha sido tan fuerte que ha sometido todo lo demás considera en esta mañana esa es la única realidad que debemos expresar generacionalmente una generación madura y adulta en el espíritu hermanos nuestros hijos tienen que oír de salvación y de imposibilidades deben vivirlo y deben experimentarlo no negamos esas cosas tienen que oír nuestros hijos tienen que oír las personas que nos rodean tienen que oír de salvación tienen que oír de que hay cosas que humanamente son imposibles hermano que solo la esperanza está en él envolvernos a él de todo corazón envolvernos pensaba en estos días envolvernos gente más humana ¿no? porque yo creo que estamos en una generación que está totalmente deshumanizada hay gente que hace cosas que ni los animales hacen y con respeto lo digo y yo creo que este evangelio hermanos una de las cosas que también hace es humanizarnos es aprender a amar al prójimo es aprender a bendecir es llorar con el que llora y reír con el que ríe es tomar tiempo para estar con el que nadie está es ir donde nadie va es amar lo que nadie ama es orar por lo que nadie ora por los perdidos hay una generación que se está muriendo de inanición hermanos por supuesto que esto es en el plano de lo espiritual pero también lo hay en lo natural le decía a los hermanos y estos días me venía la imagen sobre todo ayer cuando estaba orando cuando estuvimos en Mozambique ver a las madres hermanos a las madres con sus hijos cargados sus bebés llorando muchas madres y tienen muchos hijos entrando a los contenedores de basura gigantescos de basura de días y días las madres dejando a sus bebés dejando a sus hijos en el piso en la tierra en la mugre y ellas trepándose para subir a los contenedores para lograr encontrar algo para comer ese día hermanos es tan fuerte esa imagen es tan fuerte ver eso y eso no hay que ir a África para verlo ¿no? tristemente es una realidad también en Argentina no sé cuánto por ciento de pobres hermanos empecemos a levantarnos como iglesia profética y apostólica hay pan hay pan en la casa y que se levante una generación de hombres de mujeres de jóvenes que estarán en la política que estarán en las artes que estarán en diferentes ámbitos que estarán entrenados que serán de carácter porque han estado en su casa desde pequeño trabajando y considerando quiero que cierres tus ojos voy a leerte este salmo y vamos a terminar mientras los chicos también nos ministran pueden cantar la última o la anterior la que ustedes les guía el Señor pero dice así el salmista salmo 39 del versículo 1 al 5 escúchelo hermano y recibalo en su espíritu trate de que esta palabra penetre en su espíritu y luego en la semana usted trabajará con todo esto el salmista dice así me dije tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca pero mientras estaba allí en silencio sin siquiera hablar de cosas buenas el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor cuanto más pensaba más me enardecía hasta que disparé un fuego de palabras Señor recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano toda mi vida es apenas un instante para ti cuando mucho cada uno de nosotros es apenas un suspiro no es más larga que el ancho que el ancho es el ancho es y el ancho es que el ancho es los que el ancho es CC por Antarctica Films Argentina